Hola que tal, bienvenidos al canal de Losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Losequinos.com es un mercado equino donde tienen de todo para comprar y para vender Todo relacionado al mundo ecuestre Un sitio que crece todos los días Que tiene sus representantes de Valeria Calvo de Losequinos.com En distintos puntos de nuestra provincia de Buenos Aires Gente de confianza que muestra los caballos con videos explicativos, con defectos y virtudes Este caballo tiene unos 50 de alzada Un caballo de 4 años y medio, nuevito Con la primera etapa de doma, una doma muy prolija Que viene muy bien encaminado, caballo mansito Pero que tiene sus nervios, un caballo alazán, calzado de 4 Andariego con un poquito de genio, de temperamento Pero si lo siguen trabajando es un caballo que tiene muy buen potencial, buen futuro Porque está muy muy prolijito en su etapa de doma en la que se encuentra en este momento Caballo domado en el campo, con la hacienda, con trabajo Bien bien de campo Galope cómodo Muy bien prolijito, está en la rienda Trabajado con un pela, en pata movible Aprovecho para comentarles también que Hoy, 20 de noviembre del 2020 Inició la pre-oferta del remate de Alejo Ledés Marocena Perdón, es la cabaña de Alejo Ledés Marocena Ganadería Un remate cuarto de milla Que se va a transmitir el 28 del 11 por Canal Campo Se va a retransmitir también por el canal de Youtube de losequinos.com Pero la casa San Valiente Bullrich es la encargada de dicho remate Y tienen todo el catálogo publicado en losequinos.com De todos los productos que salen a la venta en cuotas Así que ya está abierta la pre-oferta Se tienen que registrar En cada uno de los caballos tienen el procedimiento de cómo suscribirse De cómo registrarse y hacer la oferta a este remate Y el 2 de diciembre tenemos un remate de potrancas De la cabaña de criollos de Mercedes Amadeo Lastra Donde también unos 4 días antes se va a alargar la pre-oferta Es un remate de yeguas que son hijas de lengua del oro La gran mayoría Potrancas que están listas para entrar en doma o para madre Así que también quería aprovechar para comentarles Para los seguidores Notificarlos de estos temas de remates Que se han sumado al sitiolosequinos.com Ahí lo vamos a trabajar con el lazo Este caballo es de una persona de mi confianza Lo pueden venir a probar Se entrega con la documentación correspondiente de traslado Por fletes Se hacen fletes compartidos a todo el país Para poder abaratar costos Caballo que le sirve para curar un ternero en el medio del campo Que se va a quedar teniendo con el lazo Esto es lo que es un buen caballo de trabajo Que para el trabajo la gente necesita caballos andariegos Voluntariosos, de lindo andar No que lo tengan que estar taloneándolo para que camine Si no se necesitan este tipo de ejemplares Que tengan un poco más de temperamento Esto es la gente de a caballo La gente de campo sabe de lo que estamos hablando Ahí está Bien A continuación entonces Se los muestro con detalles Caballo que le van a poder atar inclusive un palo a la sidera Acá le atamos un pedazo de palo Nada más para que vean la actitud del caballo Que está acostumbrado a trabajar con Le pueden atar lo que quieran a la sidera Que no se va a asustar de nada Bien Vamos entonces a continuación con los detalles www.losequinos.com Un mercado equino Ahí lo muestro haciendo un cambio de mano Con el chico que lo domó Lo vamos a trabajar Un poco más Buscando más exigencia en el caballo Caballo de galope cómodo Galope largo Ven que es un caballo que tiene muy buena agilidad Este caballo como les digo Por ahí lo único que tienen que tener cuidado Es al hacerlo retroceder Hay que ir tanqueándolo despacito en la rienda Porque si no por ahí tiende un poquito a abalanzarse Pero bueno, esto para una persona entendida Es un detalle nada más Pero es el único detallecito Digamos que tenemos para aclarar del caballo Es para que no se... Para que conozcan bien el manual de uso Como digo yo Como digo yo De cada ejemplar Ven que es un caballo que responde bien a la exigencia Trabaja bien con los cambios de mano y pata Ven que hay una atropellada Ven que ahí no Ven que ahí en el retroceso Ahí hacerlo retroceder un poquito Lautaro Ahí está Ven que despacito lo van llamando y sueltan Llaman y sueltan De esa manera El caballo no busca de abalanzarse Ahí está Muy buen caballo de trabajo Caballo ligero Pronto Ágil Con muchas condiciones De rienda livianita Y domado muy prolijito Ahí estamos Ahí estamos Este caballo alazán Calzado de 4 Tiene 1.50 de alzada Caballo nuevo De 4 años y medio 5 Se encuentra en Chascomús Este caballo Conoce la manta La ración Nunca estuvo errado Caballo que tiene buen hueso Tomado en el campo Con la hacienda Con trabajo No está desmarlado Ven que es un caballito Manso Que tiene que levantarle Levantarle las manos Y las patas Con un poquito de precaución Por el hecho De que es un caballo nuevo Que nunca usó herraduras Pero no es un caballo Malintencionado Para nada Simplemente hay que Ven Ahí Juanjo le levanta Las patas Con un poquito de precaución Por el hecho De que no está acostumbrado Nada más Se encuentra en Chascomús Provincia de Buenos Aires Ven que presenta un poquito De resistencia Por el hecho De que no está acostumbrado Vamos a mostrar los dientes Tiene el colmillo de arriba No lo ha cortado todavía Lengua sanita Un animal nuevito Que todavía le falta Desarrollo muscular Inclusive Ven que no cortó todavía El colmillo de arriba Caballo mansito Mansito para arreglarlo También Hay mucha Mucha sabandija Mucho tábano Vamos con los aplomos A ver Ahí está Juan Los tábanos están Terribles Ahí está Correcto de aplomos Caballo sanito Bien No está desmarlado Ahí está Bien Vamos a andarlo A ensillarlo No sé si es de andar en pelo Chicos Bien Vamos a ensillarlo Ahora Ahí estamos Ahí vamos con la ensillada Cincha de lona Cinco dedos del sobaco Bien Bien Ven que esto siempre lo marco La altura de la cincha Tengo un detalle muy importante Sobre todo en las provincias Que hay provincias donde usan la cincha más a media panza Bien Bien Se va a trabajar con un freno Un pelan pata S Pata movible Estos frenos que son Se adaptan A mucho A cualquier tipo De caballos Con una barbada De caballada gruesa Estos frenos los pueden comprar en la página también Ponen Freno Y le salen en el buscador Y le salen todos los tipos de frenos O pelan Y también Ahí se tienen que suscribir de manera gratuita Tocan el botón comprar Y de esa manera Se contactan con la tienda de venta del producto Organizando la forma de pago Y el método de envío Fíjense bien El largo Del freno Cómo va bien a la altura de la comisura Barbadita floja Bien Ahí está Los tablos están Terribles Bien Vamos con la montada Esto que ven en el anca del caballo Que se ve un poquito de Es que recién Estábamos Con los preparativos para filmar Y lo picaron Camoatí Esos globitos que se ven Esto doy fe Porque estaba yo presente Cuando pasó este acontecimiento Así que Estando abajo Atadito abajo de la planta Así que quería aclarar eso Después tiene una mancha media rosilla En el anca del lado De montar también Bien Caballo mansito Caballo nuevo Para seguirlo Ahí estamos Ahora lo vamos a trabajar En el potrero Bien Bien Ahí vamos con las marchas Caballito de buena rienda Liberal Mansito Pero tiene Tiene su genio Este caballo es ideal Para que Para trabajar en el campo Para trabajar con la vaca Para trabajar en la hacienda Con caballos atados a la sidera Que está domado Prolijito Galope cómodo Pero es para gente Que tenga manejo Que sepan Que puedan continuarlo Porque el caballo Es manso Está muy bien domado Pero no es para gente principiante Por el hecho de que Necesita Un jinete Que le pueda dar continuidad Que le falta Digamos Le faltaría Lo que es el proceso De maduración Digamos Del caballo Un caballo recién domado Que viene por muy buen camino Pero no deja de ser Un caballo nuevo Esto lleva muchos meses De trabajo Lograr este punto De doma Tiene un año Más o menos De trabajo Donde se suelta Se vuelve a agarrar Se sigue trabajando Se le sigue enseñando Pero bueno El caballo Necesita igualmente Un proceso Madurativo Para Poder avanzar Digamos Con el nivel De De mansedumbre Caballo que está Bien enrientado Con muy buena posición De su cabeza Caballo ágil Manso pero andariego Ahí estamos Ahí estamos Bien Caballo que está Acostumbrado Al poncho Ven que tiene reacción De caballo nuevo Pero esto para una gente Para una persona De a caballo Una persona entendida No tiene ningún problema El caballo Es manso Un caballo garantido Para todo tipo De trabajo Ahí está Juan Ahí vamos con una sujetada Caballo que se da Con todas las garantías Para trabajo Que lo van a echar A correr Está bien hechito En la boca Ven que es un caballo Nervioso Con su genio Pero Sin ningún tipo De maldad Ven que uno Al hacerlo Retroceder Un poquito Medio que busca Descarbar Y abalanzarse Un poquito Pero Eso después Depende también Del manejo Del jinete Ven que si no Lo hacen enojar El caballo Retrocede perfectamente Pero si lo apuran Y lo quieren hacer Retroceder De una Capaz que Un poquito Se abalanza Pero Eso La persona que sabe Sabe lo que estamos hablando Yo lo explico bien Para que No haya Ningún tipo De malos entendidos Ven que si Juanjo no lo conoce Al caballo Es la primera vez Que lo monta Y lo va llevando despacito Como para que el caballo No se enoje Y haga lo que Juanjo le pida Y no lo que el caballo Quiera Ahí estamos Se entrega con la documentación Correspondiente De traslado Caballo que está Acostumbrado A subir al carro Caballo manso Funcional Muy recomendable Para trabajar En el campo Ahí estamos www.losiquinos.com Se comunican Se comunican Al teléfono En pantalla Se organiza La entrevista Se puede venir A probar Cuando quieran Ahí lo vemos Con un Con una yegua Atada Atada A la sidera Bien Caballo que está Acostumbrado A todo tipo De trabajo Bien Acostumbrado 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 Acostumbrado